hoy guanajuato es mejor o al menos eso es lo que dice el todavía presidente municipal edgar castro cerrillo lo ha repetido cada día de su gobierno y por supuesto lo dijo también en sus tres informes de resultados sí resultados buenos o malos eso es lo que son aquí lo que nos preguntamos es en dónde podemos clasificar los de edgar castro buenos o malos y es que en sus informes no vimos otra cosa más que lo que hemos visto en los informes de otros presidentes una que otra calle pavimentada pintura gratis para embellecer las fachadas acciones con inversión estatal o federal cambiar algunos focos entre otras cosas de las acciones destacables de esta administración fue la compra de 28 camiones recolectores se gastó un dineral el servicio ciertamente continúa siendo una basura y pareciera que no hay un camión más de los que se tenían antes de que se compraran y sabe que olvídelo destacable sería que funcionara y sobre todo considerando el cambio que ha habido de directores que tampoco ha servido de mucho ustedes ciudadanos se han puesto a hacer un recuento de cuántos directores renunciaron por motivos personales o mejor dicho que los hicieron renunciar y curiosamente su renuncia coincidía con el momento en el que les sacaban sus trapitos al sol y aquí quiero hacer un paréntesis hay que reconocer a aquellos a los que obligaron a irse porque sientan bien su trabajo que no iban con el ritmo del presidente municipal a esto hay que añadir que edgar castro jamás mencionó aquello en lo que falló aunque ese fallo fuera el resultado del mal trabajo de la omisión o de la holgazanería a edgar castro se le ocurrió poner en su informe que logró un mejor transporte vaya que sus sueños son igual de grandes como los nuestros cuando soñamos con tener un mejor guanajuato teniendo a los mismos en el gobierno disculpe si le abro los ojos señor alcalde pero lo que hizo fue autorizar un aumento y sentarse a esperar que los concesionarios y permisionarios cumplan lo que firmaron el servicio sigue igual solo que más caro aunque esperemos enero que es cuando se supone que todo debe de cumplirse por otro lado también dijo que logró la recuperación de espacios públicos de cuando acá se toma como un logro recuperar un espacio e invadir otro y es que le pongo ejemplos muy claros le quitan a restaurantes establecidos sillas y mesas de la vía pública pero permiten restaurantes ambulantes que ocupen toda la calle y encima dejan de lugar hecho un muladar además dejó que el comercio ambulante creciera de manera indiscriminada como sucedió en la plaza gavira también dijo que hoy tenemos una capital segura que disminuyó el índice delictivo pero omitió decir que aumentó el índice de homicidios dolosos sinceramente creo que nunca se mudó a guanajuato hubo una peculiaridad en sus tres informes de gobierno en el primero prácticamente no hubo informe pero si la promesa de un estacionamiento subterráneo que un año no le alcanzó para que esto sucediera en el segundo prácticamente tampoco hubo informe pero si la promesa nuevamente del estacionamiento subterráneo y una nueva del estacionamiento en la exestación había que aumentar le algo y en el tercero como tampoco hizo mucho dijo que deja el proyecto para el estacionamiento en la exestación ese para el que el congreso del estado ni siquiera ha aprobado el endeudamiento basta darse una vuelta por guanajuato incluyendo sus comunidades para ver que no hay ninguna mejora extra a la que se tiene con cada gobierno y basta internarnos un poco en las redes sociales para darnos cuenta que la gente no le agradece nada a este hombre al contrario incluso el observatorio ciudadano reprobó a edgar castro cerrillo mediante una encuesta que realizaron los ciudadanos externaron nada más que su sentir un sentir que alcanzó para el 3.2 no le da vergüenza señor edgar castro en algo tiene usted razón y coincido completamente lo mejor de guanajuato es su gente esa gente que no escuchó y que no atendió y si no los escuchó y no los atendió mucho menos resolvió algo hoy le digo que guanajuato no es mejor si te gustó este vídeo dale like compártelo no olvides seguirnos en nuestras redes sociales en facebook en twitter y en youtube también visita nuestra página de internet www.espacio gto.tv y no te olvides de compartirnos tu opinión en los comentarios porque seguro que se me olvidó algo soy silvia mosqueda para espacio guanajuato tv